La pelota está en el campo de la administración de Lingesa. El único conocimiento que tenemos es que el viernes hubo una reunión a tal efecto en el hospital entre el gerente y los facultativos, pero nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de que se esté haciendo nada en concreto por solucionar esta cuestión.